Música Réplica solicitada por la asambleísta Mercedes Cuesta Gracias presidenta Bueno, realmente a mi me asombra como hay ciertos asambleístas que tienen una triple moral ni siquiera doble, triple una dentro de su casa, otra cuando se paran en la tarima o se paran aquí en el pleno y otra con lo que hacen, con sus actos Yo me solidarizo contigo María José y te llamé por teléfono y también lo hice públicamente en mi comisión por esos insultos pero un hombre no siempre es un caballero y una mujer no siempre es una dama eso lo dicen sus actos y eso se aprende en la casa, en la cuna a mi me enseñaron a respetar a mis mayores a mi me enseñaron a levantarme y darle puesto a los ancianos a mi me enseñaron a realmente ayudar a cruzar la calle a la gente eso me enseñaron mis padres yo no tengo título universitario ni he ocupado una alta magistratura aquí en el parlamento pero no se puede exigir respeto si no se da respeto yo rechazo que una asambleísta que insulta y le dice perra tal y cual a otra legisladora pueda hablar siquiera de que está ofendida por los insultos perra hija de t ¡Gracias!